hola qué tal amigos roloxianos yo soy Dash y el día de hoy acaban de salir tres ítems en el juego club iris entramos y esperamos a que cargue una vez dentro les explico para obtener el primer ítem deberemos bailar y sincronizarnos con cuatro jugadores o más para sincronizarnos con un jugador debemos apretar en este ícono de carita y aquí abajo tendremos que escribir el nombre arroba del usuario de roblox yo les recomiendo acercarse a un grupo de cuatro o más personas ya que probablemente estén sincronizados en este caso veo a maya así que escribiré su nombre y luego le daremos en enter y listo sincronizamos con cuatro personas y recibimos el ítem minimizamos verificamos en el perfil y obtuvimos el gorro vale chicos para obtener los demás ítems les aconsejo estar en servidor vacío para obtener el siguiente ítem deberemos agarrar cinco soles que están en la pista de baile así que bueno los agarramos y bueno en este caso con tres soles me bastó esto es debido a que el emblema está bug si a ustedes no les da el emblema con tres soles deberán agarrar los dos restantes para obtener el último ítem debemos encontrar las cuatro letras que conforman la palabra mora la ubicación de las letras es diferente para cada jugador aún así suelen estar en la misma zona así que bueno vamos por ellas ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, obtuve el ítem Minimizamos, verificamos en el perfil Que obtuvimos el collar Y bueno chicos, eso sería todo por hoy Ahora sí sin más, nos vemos